y aquí os quiero enseñar lo que son unos inyectores físicamente vale aquí podéis ver en mis manos unos inyectores gasolina vale aquí podéis ver unos inyectores gasolina el cual tengo aquí cuatro unidades son de un mismo coche no sé ni de qué marca pero quiero enseñar y os quiero explicar una cosa muy sencillita si tenemos un problema por ejemplo de que no funciona un cilindro en nuestro vehículo gasolina vale con esto que llevará unos inyectores muy parecidos a esto normalmente van metidos en el colector de admisión pues podemos tener un problema de que a lo mejor un inyector no está funcionando en primer lugar lo que habría que hacer es comprobar si está llegando corriente a la bubia o si la bubia está mal echado y si la bobina de encendido o la bubia y los cables todo todo lo que es el sistema de encendido del vehículo que alimenta digamos la bubia para que tengamos las chispas dentro del cilindro está todo correcto vale podemos tener un problema en el inyector o en el cableano entonces para comprobar por ejemplo un inyector que esté malo si utilizamos una máquina de diagnóstico y suponer que aquí tengo yo los cuatro en el coche montado dentro del corrector de admisión está funcionando vale pero tenemos uno que no funciona supongamos que este es el 1 el 2 el 3 y el 4 supongamos que la máquina de diagnóstico dice que está malo el inyector vale número 1 podemos comprobar que está malo el inyector o el cableado por la ayuda de la máquina de diagnóstico de una forma muy sencilla si por ejemplo nos dice que está malo el 1 vale tenemos la máquina de diagnóstico y miramos en la máquina y nos dice esto número 1 pues no funciona vale hacemos así y cambiamos el 2 por el 1 si ahora nos dice la máquina de diagnóstico después de arrancar el coche que el que está fallando es el número 2 lógicamente el fallo está en el inyector si la máquina de diagnóstico una vez que miramos la avería nos dice después de poderla borrado que si el problema sigue en el inyector número 1 habiéndolo cambiado de sitio tenemos un problema en el cableado posiblemente el cableado de lo que es la instalación que alimentan los inyectores quiero dejar esto muy claro porque muchas veces pensamos este es el inyector número 1 este es el 2 este es el 3 este es el 4 pues vamos a mirar con la máquina a ver cuál falla a el inyector número 1 cambiamos el inyector no no amigos primero tenemos que comprobar si el problema está en el cableado porque posiblemente un cable que alimenta este inyector es el que está cortado vale y si nos vamos a comprar un inyector que nos puede costar una burrada de dinero pues a lo mejor montamos el inyector y el inyector pues va a seguir sin funcionar porque porque el cable el cable que alimenta este inyector es el que está cortado y no el inyector el que está mal entonces podemos hacer esa prueba que es muy sencillo cambiamos solamente dos inyector de sitio y ahora el 1 está que el 2 y el 2 también 1 arrancamos el coche y si la avería persiste en el número 1 el problema es el cableado si la avería del número 1 pasa al número 2 el problema es el inyector y si podremos ir a comprobar perdón a comprar un inyector vale para sustituirlo porque el inyector seguramente este mal vale esto lo quiero dejar muy claro quiero que lo explicado perfectamente para que lo entendáis vale el otro día tuve que explicar eso en un comentario no me acuerdo de la persona que me lo preguntó pero me ha venido este este vídeo a la cabeza vale de explicar de hecho que no te trae todo vale que es una avería muy sencilla de diagnosticar si es el cable o en el inyector bueno también os quiero enseñar aquí veis cuatro inyectores gasolina y al tiempo después tengo cuatro inyectores 10 que ya que vierais la forma la forma de estos inyectores aquí tengo uno de contados y la tubería y esto es un inyector de gasto mal aquí podéis ver el inyector 10 y como veis los tengo sumergidos en un líquido ese líquido es gasoil vale pues es un botecito una latita eso es un poco de un poquito de gasoil y sumergir la punta en el inyecto vale en muchos de los fallos de problemas de inyectores de gasoil son que no hacemos esto que no nos metemos en gasoil y también cuando por ejemplo reparamos una culata mandamos la culata a reparar viene la culata levantamos los inyectores en muchísimas de las ocasiones los inyectores empiezan a dar fallos lo primero que hay que saber para ese tipo de problemas vale que pueden surgir con inyectores de gasoil es que los inyectores hay que purgarlo vale hay que purgarlo para que no tengamos un problema en el inyector propiamente dicho para jugar un inyector 10 lo que tenemos que hacer es meter los inyectores vale los apretamos los dejamos ya todo colocado una vez que tenemos terminado el coche por ejemplo una junta de culata que estamos cambiando lo dejamos todo conectado menos los cables de los inyectores los cables no lo metemos no metemos los cables de los inyectores los cuatro en los cuatro cablecitos pues no lo metemos vale y le damos a intentar arrancar el coche lógicamente el coche no va a arrancar pero así estamos consiguiendo estamos estamos consiguiendo que los inyectores vale las toberas de los inyectores y el inyecto por dentro se llene de gasoil vale el coche no va a arrancar porque no está funcionando el inyector no está mandando el gasoil como debiera el coche no va a arrancar en la vida pero de esa forma si volteamos un par de veces cuatro cinco seis veces vale así lo que hacemos es llenar el inyector una vez que hagamos esto el coche ya haya volteado lo que hacemos es conectar los cuatro cables de los inyectores y cuando debemos arrancar seguramente el coche arranque muy bien y no tenemos un problema de inyectores porque nos lo hemos cargado nosotros vale de esa forma cargamos los inyectores y prevenimos que tengamos un problema en un inyector a posteriori y por ejemplo que nos de pirones que nos diga que el inyector está malo con una máquina y agnosis porque se nos atendió la luz de inyección en el coche etcétera etcétera bueno pues nada creo que esto ha quedado bastante claro que la pregunta que tengáis me la podéis dejar abajo en la caja de comentarios y este ha sido el vídeo de hoy por favor denle like si les gustó por favor compartan en sus redes sociales facebook twitter todas las que tengan yo soy juan diego luis esto es car doctor para todos ustedes y un saludo hasta luego